3, 2, 1, 0 Vámonos, su corazón no sabe amar ¿Qué vas a ver si solo sabe arreglar? Y blan, blan, tú ves, va otro mal Loco y de mente perdón, ¿qué sucede? Tu corazón no sabe amar ¿Qué vas a ver si solo sabe arreglar? Y blan, blan, tú ves, va otro mal Loco y de mente perdón, ¿qué sucede? Solo yo digo, no me recuerdes, guay Porque la sangre está corriendo otra vez ¿Quién tiene armamento para todos los niños? ¿Quién es el matón que controla el barrio? Pero si viene el gobierno le dice, soy yo Brillándose lo que no, digo no Peleando, tirando, pero matando a la gente Claro que sí, matando a madre, papá Y a todos los niños Más que sí, están peleando, tirando Pero matando a la gente Claro que sí, matando a madre, papá Y a todos los niños Vámonos, su corazón no sabe amar ¿Qué vas a ver si solo sabe arreglar? Y blan, blan, tú ves, va otro mal Loco y de mente perdón, ¿qué sucede? Tu corazón no sabe amar ¿Qué vas a ver si solo sabe arreglar? Y blan, blan, tú ves, va otro mal Loco y de mente perdón, ¿qué sucede? Si ponen la mano dura para parar el ampar Si no matón que tenga fad y fad Sea nueva o vieja, botenla Soy el brillante que ha llegado palunda Si no encuentras la manera para volver a escapar Cantando es canta Están peleando, tirando, pero matando a la gente Claro que sí, matando a madre, papá Y a todos los niños Más que sí, están peleando, tirando Pero matando a la gente Claro que sí, matando a madre, papá Y a todos los niños Vámonos de aquí Bueno, soy ese brillante que viene a improvisar Rápidamente para que quiera escuchar Mi nombre es el brillante, te puede alumbrar Y quiero que todo el mundo ponga atención Porque yo tengo el estilo que todos ya querrán Uno nueve, nueve, siete, galamba, lomba Están peleando, tirando, pero matando a la gente Claro que sí, matando a madre, papá Y a todos los niños Más que sí, están peleando, tirando, pero matando a la gente Claro que sí, matando a madre, papá Y a todos los niños Vámonos, su corazón no sabe amar Que va a saber si solo sabe arreglar Y bla, bla, chumel, va otro más Loco y demente, pero que sucede Tu corazón no sabe amar Que va a saber si solo sabe arreglar Y bla, bla, chumel, va otro más Loco y demente, pero que sucede Solo yo digo No me recuerdes, guay Porque la sangre está corriendo otra vez ¿Quién tiene armamento para todos los niños? ¿Quién es el matón que controla el barrio? Pero si viene el gobierno le dice Soy yo, brillante, no que no Digo no Peleando, tirando, pero matando a la gente Claro que sí Matando madre, wey, papá Y a todos los niños Más que sí, están peleando, tirando, pero matando a la gente Claro que sí Matando madre, wey, papá Y a todos los niños Más que sí, están peleando, tirando, pero matando a la gente Claro que sí Matando madre, wey, papá Y a todos los niños Gracias